Bienvenidos un día más al canal. Para quien no me conozca, mi nombre es Alba y para todos los que ya me conocéis, pues aquí estamos un día más. El vídeo de hoy trata de un maquillaje que vamos a realizar con cosas nuevas de mi tocador, pero también con cosas viejas. Básicamente va a ser como el vídeo de hace dos semanas, que fue un primeras impresiones, en el que yo os enseñaba cosas nuevas, que quería hacer un primeras impresiones. Hoy tampoco tengo como lo más antiguo, pero sí cosas que tengo como un poquito de lado, como que no utilizo, pero que no por ello han dejado de gustarme, simplemente pues que se han quedado ahí un poquito en el olvido. Así que nada más, que yo no me voy a enrollar más y que vamos a empezar. Bueno, os echo un poquito de zoom así para que veáis pues mi cara. Y vamos a empezar y lo voy a hacer como la última vez, hidratando un poquito la cara, porque bueno, yo hace ya muchas horas que me hice la rutina y ahora mismo mi cara está extremadamente seca. Incluso ahora me voy a poner un poquito también de aceite labial. Voy a utilizar como la última vez la crema esta de Cera B, que es bueno, una crema hidratante que está indicada para pieles secas o normales. Yo ya os comenté en ese vídeo que tengo la piel mixta y que me está yendo bastante bien. De momento estoy, la verdad, contenta con esta crema. Así que nada, que me la aplico. Bueno, voy a aprovechar en lo que se asienta un poquito la crema hidratante para aplicarme un poquito de aceite labial. Y es que tengo los labios extremadamente secos. Yo no sé si es por el viento, por el tiempo, porque no me los cuido últimamente nada. Ni los labios, ni el rostro, ni nada. Yo no sé, estoy últimamente otra vez bastante dejadilla. Y bueno, voy a utilizar este, que es de NYX. Es el aceite labial, creo que lo he sacado alguna vez en el canal, o no, no estoy segura. Pero bueno, es un aceite labial que, pues eso, es un aceitito. No es nada pegajoso, además no dura muchísimo en el labio. Pero bueno, para hidratarlo mientras me voy maquillando y tal, me gusta la verdad. Ya sabéis que yo no suelo ponerme prebase, pero sí que tengo varias en el cajón, varias prebases de rostro. Y bueno, quiero empezar a darles uso, así que, pues cada vez que haga un maquillaje un poquito más elaborado, voy a sacar alguna prebase y así darle, pues eso, un poco de uso al producto que tengo en el cajón. Y en el día de hoy voy a utilizar la prebase Blur Stick, que es de Technic. Esta os la enseñé, creo que era en un maquillaje solo con Technic. Desde entonces no la he usado más. Es una prebase que, en teoría, afina un poquito los poros. Y sí que es cierto que a mí en ese vídeo me gustó bastante. A ver, es una prebase barata. Esta prebase me costó en su día 1,99€, así que está súper bien. Recuerdo que me gustó, pero como os digo yo, en mi día a día, como no me suelo, pues eso, no me suelo maquillar mucho. De hecho, hace mucho tiempo que no me maquillo con base de maquillaje como tal, para salir a la calle. Porque, bueno, pues yo básicamente lo que hago es ir a trabajar y poco más. Y tengo la mascarilla puesta, entonces como que no me merece la pena poner mi base de maquillaje ni nada de eso. Efectivamente sí que te reduce un poquito el tamaño de los poros. No los difumina en el C. O sea, no los hace desaparecer ni mucho menos. Yo tengo los poros muy, muy dilatados y también es difícil que eso ocurra. Pero sí que los difumina un poquito, ¿eh? Me parece una buena prebase por el precio que tiene. Que ya os digo que es de 1,99€, me parece una buena prebase. Y bueno, yo solamente la he aplicado aquí, que es donde tengo los poros más dilatados. Y sí que me los ha difuminado un poquitín. Ahora voy a pasar a la base de maquillaje. Y a ver, os tengo que decir que es un producto que compré en su día por impulso. Porque realmente, pues no sé, porque a mí este tipo de formato, digamos, no me suele quedar bien. Más que nada porque me saca mucho brillo. Pero bueno, lo compré. Lo vi disponible, lo vi que era barato y lo compré. Es esta base de aquí, que es de Technique. Esta os la enseñé, creo que fue en un haul de maquillaje, si no me equivoco, hace bastante tiempo. Y bien, os diré que todavía no la he estrenado. Es la Foundation Stick. Este es en el tono Ivory. Como os digo, no la he estrenado. Está completamente nueva, como podéis ver. Es que creo que no le he hecho ni un swatch a la base. Así que nada, pues vamos a aprovechar y la vamos a utilizar. Ya os digo que no es mi formato favorito para base. Pero bueno, pues nada. Me pensaba que iba a ser más sequita. Vale, con el tono en principio. Un poco clarito. Pero bueno, quizás ahora estoy un poco claro. También es que hoy me ha dado un poquito el sol. Estaba abajo en la terraza al mediodía y me ha dado el sol, me ha dado el sol. Vale, creo que va a ser de acabado jugosillo. Así que no sé yo. Me pensaba que al aplicarle iba a ser un poco como más seca. Y no, haces así como que va sola. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Bueno, la voy a difuminar con una brocha. En principio está difuminando súper bien. De acabado jugosito, como podéis ver. No sé ahora cuando asiente un poco cómo quedará. A ver, el tono más o menos es mío, la verdad. Una vez difuminado, pues en principio me gusta. Me gusta el acabado que está dejando en mi piel. Pero claro, es cierto que a mí estos acabados me gustan. Pero no son los que mejor le van a mi tipo de piel. Pero oye, la piel se ve preciosa. Preciosa. No me puedo creer que tuviera yo esta base ahí en el cajón. Y nunca me ha dado por utilizarla. Ya os digo que es que también es que, bueno, la he comprado en un momento en el que no se utiliza base. En otro momento seguramente la hubiese utilizado para ir a trabajar. Mirad qué piel, o sea, qué piel deja esta base. Pero me gusta, ¿eh? Que ha tapado algunas marquitas. Se pueden seguir viendo un poco. Pero parece que está bastante bien. En principio le doy una probada. Como corrector voy a utilizar el True Skin de Catrice. Que, bueno, yo lo tengo prácticamente nuevo. Lo compré junto con la base. Y lo tengo ahí olvidadillo en el cajón. Porque tampoco es un corrector que a mí como que me... No sé. Como que ni fun ni fa. Encima el tono tampoco es muy acertado. Para mí me resulta más oscuro que... Más tirando al lado oscuro que al clarito, ¿sabéis? Es el tono 015 Warm Vanilla. Y ya os digo, para mi gusto es un poquitín oscuro. Pero bueno, igualmente lo tendré que gastar como pueda. Pero veis, me resulta un poquito oscuro. Voy a poner un poquito los párpados también. Y no lo utilizo absolutamente nunca. Porque entre que no es un corrector que me entusiasme mucho. Y que encima el tono... Pues tampoco me parece que sea el mío. Veis, es que me parece como si no me hubiese aplicado absolutamente nada. No sé. No es un corrector... Yo qué sé. Que me parezca que tiene ninguna función. O sea, es que es como si no te pusieras nada. Bueno, ahora lo que voy a hacer es utilizar también un producto que lo compré con muchas ganas. Y que no lo he llegado a estrenar. O sea, me parece increíble por mi parte. Pero bueno. Es el Glow Glow Go de Essence. Que bueno, este salió creo que fue al principio del verano o así. De hecho, lo saqué aquí en el canal y todo. Lo enseñé, que me lo había comprado. Esto y lo otro. Que se lo había hecho una chica por Instagram. Pues nunca lo he estrenado. O sea, nunca lo he utilizado. Supuestamente decían que era un clon del Hollywood Flawless Filter. Ustedes sabéis de lo que hablo, ¿no? Yo no lo sé porque no lo tengo. Pero bueno, después dijeron que no. Que se parecía, pero que no. No sé. A mí me da igual, la verdad. Porque yo no lo tengo. Así que no os puedo decir. Pero bueno. Es un, digamos, un iluminador líquido. Se puede utilizar de prebase. O se puede utilizar, pues eso. Para dar un poquito de luz. En los puntos más altos. Es bastante sutil. Ya os lo puedo adelantar. Que a ver. Que da luz. Pero que tampoco es como algo súper potente. Que es algo bastante, bastante sutil. Pero oye, aún así. Me gusta, ¿eh? Me parece que está quedando con un maquillaje muy fresco. Ahora, lo que voy a hacer es sellar un poco lo que viene siendo la zona tech. Lo que yo siempre hago. Y lo voy a hacer con los polvos soft focus de Technic. Que estos también los compré con muchas ganas. Como siempre, ¿no? Lo típico. Y después, simplemente por el rollo este de polvos sueltos. Que a mí me resultan como un poco engorrosos, ¿no? Como que siempre tiro polvo. Siempre mancho, me mancho la camisa, me mancho el pantalón o lo que sea. Pues simplemente por ese hecho yo ya elijo otro, ¿no? Elijo siempre algún polvo compacto que me resulta bastante más fácil. ¿Veis? Es que siempre la leo pardo. Y bueno, ya podéis ver que es un polvito así blanco. Súper, súper fino. O sea, cuando digo súper fino es que súper fino. No aporta colores, translúcido. Y sí que, bueno, pues este... Este... Matifica bastante bien lo que es el maquillaje. Y yo creo que a mí hoy, pues me hace falta un poquito. Porque esta base para mí es como demasiado jugosilla. Aunque tampoco le quiero quitar como mucha jugosidad. Pero bueno, ya sabéis que yo lo que viene siendo la zona esta de aquí. La tengo que sellar. Porque es que aún así, es sellándola. Y me van a salir brillos. O sea, imaginaos si yo no me sellase... Bueno, que estos polvos me siguen gustando. Igual que el primer día que los probé. Los he utilizado poco, eso sí. Pero me siguen gustando. Lo único es, pues eso, que me parece un poco engorroso. Voy a pasar ahora a ponerme el bronceador. Y el que voy a utilizar es este, que es el Shimmer Bronzer de Technique. Parece que hoy el vídeo va de Technique. Y realmente hay bastantes cosas de Technique. Esto no es una primera impresión ni nada de eso. Ya sabéis, de hecho, ahora mismo, ahora mismo, todo lo que he utilizado, a excepción de la base y el iluminador líquido, lo demás, son cosas que yo ya tenía en mi tocador. Este es el tono, Manta Light By, y os tengo que decir y adelantar que este bronceador me gusta mucho. Lo he sacado, creo que varias veces aquí en el canal, si no me equivoco. Es un bronceador que aparentemente se ve como mate, pero que después en la mejilla no deja ese aspecto así como súper mate, como un bronceador muy pesado ni nada de eso. Entonces, queda muy bonito, además el tono me parece muy, muy bonito. No es ni frío ni cálido, está como pues ahí, a la mitad. ¿Veis qué bonito? Es que me parece precioso. Además es que no le voy a añadir más color, ¿sabéis? Lo voy a dejar así, que se quede bastante natural. Bueno, ahora voy a pasar al colorete y ahora sí que en esta ocasión sí que os voy a enseñar, bueno, pues una primera impresión, ¿no? Vamos con uno de los productos nuevos que voy a utilizar hoy en este vídeo y es el Fresh Blast de Belle. Este colorete os lo enseñé pues en un haul de maquillaje no hace mucho. Y os contaba que le tenía muchísimas ganas a este colorete, que siempre estaba como mirándolo, ¿no? Como esto en plan que dice, ay, quiero ese colorete, pero nunca llegaba a comprarlo, no sé por qué. Siempre se me metía algo antes en la cesta que este colorete. Y bueno, ahí podéis ver que es bastante rosadillo. Y si habéis visto el vídeo de mi colección de coloretes, podréis intuir que no es mi tipo de colorete favorito, ¿vale? El tono rosado no es mi color favorito. A mí me gustan así un poquito más fuertecillos, más tirando al rojizo, otro tipo de tono. Pero bueno, como os digo, le tenía muchas ganas a este colorete. No sé por qué, pero no sé. Intuyo que puede ser un colorete así como satinadito. ¡Guau! ¡Qué bonito! Me gusta mucho, ¿eh? ¡Guau, guau, guau, guau! Me gusta un montón. Además que aporta como una luminosidad en la mejilla. Súper, súper bonita, ¿eh? Primera impresión de 10. Un 10. Ahora voy a pasar a hacerme las cejas y lo voy a hacer con un producto que tengo olvidadísimo en mi cajón. Me lo compré en plan, pues, por capricho, simplemente porque me apetecía mucho tener una pomada de cejas que no tenía ninguna. Y bueno, pues vi esta sin saber mucho de ella y me la compré. Es esta de aquí, que es de la marca Makeup Obsession, que la verdad creo que es lo único que tengo de esta marca. Y bueno, a ver, no es una pomada mala, ni mucho menos, lo que pasa que, bueno, pues es un poco más rollo, ¿no? Tiene que hacerte las cejas con esto. Tienes que emplear un poquito como más de tiempo. El tono me parece, la verdad, perfecto. Es un producto que se trabaja bastante bien. Peino un poquito. Y ahora voy cogiendo, esto está un poquillo seco. Pero bueno, yo con que me rellene un pelín las calvillas, tampoco quiero aquí unas cejas como topo tintorra, ni mucho menos. Pero vamos, que este producto no me va a durar mucho más. Como no le dé un poquito de caña, se me va a secar en breve. ¿Veis? ¿Veis la diferencia entre una y otra? O sea, he aplicado súper poco producto y las ha rellenado muy bien. Cejitas hechas. Perfecto. Así que este producto me sigue gustando, la verdad. Me parece que cumple súper bien su función. Ahora, eso sí. No sé si habrá alguna manera como de refrescarlo. No tengo ni idea, porque como os digo, es la única primera y única pomada de cejas que tengo. Si vosotras sabéis alguna forma de refrescar este producto, de refrescar me refiero. Pero, cuando esté muy reseco, cuando se ponga como una piedra que le queda poco, pues poder seguir utilizándolo y no tener que tirarlo a la basura. El tono creo que no os lo he dicho. Este es el tono Medium Brown. Ahora voy a fijar la ceja con un producto que me pedí, porque, bueno, se puso como un poco de moda, ¿no? Y yo lo busqué por Aliexpress y, bueno, pues lo encontré. Es esto de aquí, que es un jabón para cejas, que yo lo compré en Aliexpress. Es de la marca O2O y, bueno, el empaque es que me encanta, me parece ideal. Ahí podéis ver que prácticamente parece que no hay nada, pero sí, hay como, ¿veis? Como un jabón transparente. Que, bueno, os tengo que adelantar que esto fija súper bien la ceja. Tío, no sé por qué te vas luz. Lo que hago es que con un gupillón voy rascando un poquito para medio calentar un poco el producto. Y de paso, pues, vas cogiendo producto, ¿veis? Voy haciendo así. Y ahora ya lo que hago es aplicarlo directamente en la ceja, pues como si de un gel normal y corriente se tratara. Yo lo hago así. Y listo. Este producto también me parece que está bien, me sigue gustando. Lo que pasa que es eso, pues, me resulta más práctico y más rápido utilizar un gel al uso. Un gel que viene ya en su bote, con el gupillón dentro del bote, ¿sabéis? Yo que sé, a veces es por pereza. Pero que, oye, súper bonita como deja las cejas. Bueno, voy a pasar al iluminador y voy a utilizar de esta paleta, que esta me la compré hace bastante tiempo. Esta es la paleta Choose Your Glow de Essence. Seguramente la mayoría la conoceréis y la tendréis porque se hizo como súper conocida en su momento. Ahí podéis ver lo bonitísimos que son los iluminadores. Súper bonito, tiene un polvo como súper fino, súper agradable. Voy a utilizar, creo que, el tono Candlelit Glow, que es así el rosita. No sé, porque se me ha antojado, la verdad. Siempre suelo utilizar el otro, el del medio. ¡Guau! Es que la piel se me ve súper bonita, tío. Esto ya está cogiendo otra potencia. O sea, no me digáis que no, que a veces tenemos cosas en el cajón que son verdaderos tesoros, tío. O sea, ¡guau! Me encanta. O sea, es que me encanta. Mirad que yo antes no le he dado importancia a la piel en absoluto. Vamos, yo prácticamente cero. Para mí lo más importante era los ojos, las pestañas y los labios. Es que me quedaría así, o sea, no me pintaría ni los ojos. Pero no es a eso a lo que hemos venido. Vamos a pasar con los ojos y ahora también vamos a utilizar, o voy a utilizar, una paleta que es nueva. Es una primera impresión en este vídeo. Ya sabéis que la tengo desde hace ya un tiempecillo, o sea, un tiempecillo. La tengo como desde ahora un mes y medio o así. Os la enseñé en un haul. Es la paleta Preset Bitments. Y bueno, pues esta paleta en definitiva me llamaron la atención los glitters. No os voy a engañar. Lo que más me llamó la atención, pues fueron los glitters esos que tiene tan bonitos, ¿vale? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Súper, súper bonitos. No voy a hacer swatches de todos los colores. Voy a hacer swatches de los que más me llamen la atención porque es una paleta que tiene bastantes colores. Y la verdad que no veo a todos súper especiales. O sea, puedo ver que tiene bastantes mates. Os la voy a enseñar un poquito de cerca, ¿vale? Tiene bastantes mates. Algunos tonos metalizados, como pueden ser, por ejemplo, este, este, incluso el moradito este también, este. Y después, pues tiene glitters que aparentemente son como súper especiales y que no sé cuál voy a utilizar. Y bueno, a ver, yo cuando la vi me pareció una paleta perfecta para el tiempo que viene ahora, para las fiestas y eso, para crear algunos looks, pues, de cara a la Navidad. En fin, os voy a hacer swatches de algunos tonos que así a simple vista me llaman la atención. Por supuesto, de los glitters, pues, alguno que otro, algún metálico... ¡Guau, guau! Os adelanto que todo lo que he cogido han sido glitter, ¿vale? Pero bueno, ustedes ya, ya nos conocemos. O sea, sí, si es que ustedes son igual que yo, realmente, queréis ver los glitters, los otros os dan igual reconocerlos. Tenemos este por aquí. Este es un metalizado, que es el primer blanco, que es más bien como un topper, no tiene mucho color. Más glitter. Más glitter. Y este de aquí, más glitter. A ver, si queréis que os haga algo así, un poquito, una reseña más profunda o lo que sea, me lo dejáis en comentarios y yo lo hago, ¿eh? Pero tampoco es que no quiero que se haga el vídeo como súper extenso, porque no es una reseña de la paleta, entonces, que veo que tiene muchos colores. Me lo dejáis abajo en comentarios y yo me busco las maneras y os lo hago, pues, yo que sé, para Instagram. O subo algunas fotos con, de hecho, leche que no me sale con swatches, o me busco la vida y os hago un reels. Me lo dejáis abajo en comentarios. Pero yo, personalmente, a mí, lo que más me interesaría ver de esta paleta serían los glitters. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora no sé lo que hace. Es que yo ahora no sé lo que hace con esta paleta. Bueno, mira, voy a empezar por el tono de transición y ya después voy a ir improvisando. Voy a utilizar como tono de transición esta sombra de aquí. Y aquí tampoco lo que se ha acumulado. Vale, sí, acabo de poner glitter sin querer en el párpado. Sí. Vale, ya veis que ha pigmentado bastante bien. Y que también parece ser que se está difuminando bastante bien. De momento, bastante, bastante bien. Ya podéis ver que el tono, pues se ha difuminado bastante bien y rapidito, ¿eh? De momento, súper bien. Voy a pasar ahora a este marrón oscuro aquí, directamente al grado, ¿vale? No nos vamos a andar con chiquita. Y ya está, pues nada. Lo voy a poner así un poquito en la esquinita. Esto tampoco veo que deposite con mucho pigmento, ¿sabéis? Para la oscuridad que tiene ahí en el swatch, bueno, quizás aplicando, pues eso, capa sobre capa y sobre capa, sí. Vale, veis que ahora ya sí ha cogido un poquito de oscuridad. Pero en la primera pasada, no. A ver, ¿es algo malo? No, pero para que lo sepáis. Vale, este marrón no me termina a mí de... No sé. A ver si que se ve que hay algo ahí. Pero no mucho, ¿sabéis? Para ser el marroncito más oscuro que tiene la paleta, pues... Regulado. También os diré que no me he comprado esta paleta por ese marrón. Me he comprado la paleta por los glitters, básicamente. Bueno, voy a pasar a poner este de aquí, que ahí parece como un negro, pero realmente es un gris muy, muy oscuro. Y lo voy a poner como muy al ras de pestañas. O sea, como muy pegadito, ¿no? Como... O sea, este sí que está dando oscuridad. Ahora lo voy a difuminar un poquito. O sea, este efecto así me encanta porque parece que tienes pestañote. No sé, esto es un poco improvisación. Total. A ver, de momento... No sé. Os diría que Technique tiene sombras mate de otras paletas que me gustan más. Uy. Bueno, a ver, voy a dejar ya de poner sombras mate porque yo realmente lo que quiero es el glitter. Y vosotras yo sé que también. Así que... Y bueno, a ver, en principio lo único que he hecho ha sido como un eyeliner que ya sabéis que a mí ese tipo de maquillaje no me sale muy bien. Pero oye, así bastante da el pego, da el pego. Ahora la cuestión es... ¿Qué glitter cogemos? A ver, en principio he dicho lo oscuro pero no. Voy a utilizar este. Este de aquí que es como un rosado, un rojizo súper bonito. A ver, a lo mejor debería haber puesto un poquito de base de color. Bueno, en la línea de abajo me está pidiendo un poquito de oscuridad, evidentemente. Y pues es lo que voy a hacer. Poner un poquito de algún color oscuro. En este caso no voy a utilizar el mismo que la esquinita. Voy a probar este de aquí que es como más moradito. Como un azul moradillo. Este maquillaje no tiene mucho sentido, pero bueno. Para rizar el rizo voy a utilizar este blanco que os he dicho antes que era un topper, pero bueno. Algo de luz dará seguramente. Voy a utilizar ese blanquito en el lagrimal. Madre mía de mi vida. O sea, que soy un cuadro de Picasso, vaya. Pero bueno, todo sea por probar. Oye, no estás tan mal. Terminamos con los ojos. Terminamos con los ojos y voy a hacer las pestañas, evidentemente. Voy a utilizar una máscara de pestañas que tengo ahí en el cajón desde hace ya varios meses. Y que no utilizo. Básicamente porque el gupillón no es de mi estilo. Y la verdad que cuando la abrí pues estaba súper líquida. La dejé ahí en el cajoncillo. Y vamos a ver si hoy pues me enamora un poquito mejor. O sea, me conquista un poco el corazón. Porque ya os digo que la tengo ahí súper olvidada. Es esta de aquí que es la máscara de pestañas Scandalize. No me acuerdo dónde me salió. En una beach box o en el calendario del año pasado posible. El gupillón es de estos de pelito, ¿no? De cerdas así. Que no son de silicona. A mí me gustan los gupillones de silicona. Y la fórmula sigue estando como muy liquidilla. Y no me gusta esa sensación de que la fórmula esté como demasiado, demasiado líquida, ¿sabéis? No sé. Además, tampoco me parece que rice mucho la pestaña. Esto sigue siendo un no para mí. Es que prácticamente casi no se aprecia que llevo máscara de pestañas. O sea, sí un poco. Pero no... Para el volumen que llevo en los ojos de maquillaje, pues no. No, sigue siendo un no para mí, la verdad. Y bueno, ya solo nos quedaría el labial. Y hoy sí que sí voy a utilizar este de vivo. Que, bueno, lo enseñaba en el último haul de maquillaje que os subí al canal. Este en concreto, pues se me antojó. No sé, porque lo vi así que se asemejaba a los tonos que a mí me suelen gustar. Que son los nudes así como un poquito fuertecitos, ¿no? Así que creo que me puede gustar el tono. Pues el tono no sé cuál es. No sé si es el 1, posiblemente. Pero no lo sé. Os lo dejo por aquí y lo tendréis también enlazado en la caja de descripción. Por si a alguien le interesa. Como veis, el aceite labial que me he aplicado al principio del maquillaje, pues ya prácticamente no está. Yo me los toco y sí que puedo notar que tengo como algo, ¿no? Pero no hay nada ya. Así que perfecto para aplicarnos el labial a ver qué tal. Además que creo que va a combinar bien con los ojos. Ahora en que, pues bien, tope fecha. Uy, qué color más bonito. Me parece precioso. Ahí se ve un poco más fuerte de lo que en realidad es, creo, ¿eh? O por lo menos es lo que yo aprecio en el visor de la cámara. Pero me parece súper bonito. Bueno, y eso ha sido todo. Hasta aquí el maquillaje con lo nuevo y lo viejo de mi tocador. Espero que os haya gustado el resultado. Deciros, vamos a hacer una recapitulación de las cosas. A ver, en principio, cosas que he probado en este vídeo que me han gustado. La base de maquillaje. Os diré que me ha sorprendido muchísimo que el acabado me sigue gustando una vez pasado un buen rato. Que hará como una hora o así que llevo la base de maquillaje. Es cierto que la he sellado, pero es que yo sello absolutamente todas las bases de maquillaje. Ya sean jugosas, mate, semi-mate, semi-jugosa, lo que sea. Yo siempre sello la base porque me salen brillos. Y ya os digo que me gusta. El tono me parece que es clavadito al mío, ¿vale? Me ha sorprendido muchísimo cómo se ha deslizado. Que normalmente estas bases suelen ser como... Este estilo de base suelen ser como un poco más secas, ¿no? Como que tienes que tirar un poquito del producto. Y esta no. Esta ha sido hacer así y ha hecho... Como que se ha derretido, ¿no? Como que se ha fundido con la piel. De momento, aprobadísimo y la voy a seguir utilizando y ya os comentaré. Otra cosa que he probado en el vídeo, como sabéis, ha sido el Fresh Blush de Belle. Que me ha flipado. O sea, ya podéis ver las mejillas tan bonitas. Esa jugosidad que se ve, ¿vale? Esa luz que se ve en la mejilla no es iluminador. Quizás sí un poco, pero en su mayoría la luz que se ve en la mejilla es gracias a este colorete. Es un colorete satinado. Este es el tono 02, pero creo que no existen más tonos. Me parece precioso. Es todo un acierto. Menos mal que me lo he comprado después de yo no sé cuántos siglos. Al final me lo he comprado. Súper recomendado. Si os gustan los coloretes satinaditos. A ver, después otra cosa que he puesto a prueba en este vídeo, que aunque no era algo nuevo en mi tocador, pero es que no lo había estrenado como la base. Ha sido el Glow Glow Go de Essence. Es como un iluminador líquido, una prebase un poquito iluminadora, como para dar puntos de luz antes de aplicarnos el iluminador como tal. Muy sutil. A ver si estáis buscando un iluminador como potente. Este es muy sutil. Os va a dar un poquito de jugosidad. Que a lo mejor para el día a día sí que creo que me puede venir muy bien. Para esos días pues que quieres ir así como con buena cara, que se te vea un aspecto jugosito, pero no quieres como maquillarte demasiado. Creo que puede venir muy bien este producto, la verdad. Pero si quieres un resultado como muy potente, como muy... Esto no te va a dar ese resultado. Después, a ver, la paleta. La paleta... Os tengo que decir que a ver, que los glitters son preciosos, pero que sí, lo que he probado es que no he querido ni seguir probando. Los mates para mí están un poquillo cortillos de pigmentación. Los oscurillos han sido como que... Los típicos colores estos que los vas difuminando y desaparecen de repente. Pues eso es... Esa es la sensación que me ha dado. Bueno, tampoco os puedo decir mucho más porque no he utilizado como muchos tonos. Sí que quiero hacer un vídeo de looks, ya os digo, de fiestas, navideños, y probablemente utilice esta paleta. Así que más adelante le sacaremos más partidos, con diferentes colores, incluso en un mismo vídeo hacer diferentes looks. Así que, bueno, pues la dejamos pendiente. Los glitters espectaculares, ya habéis visto, que sin aplicar una prebase ni nada, el glitter se ha adherido súper bien al párpado. Sí que es cierto que, bueno, fallo mío, debería haber puesto a lo mejor un tono de fondo, ¿vale? Un color de fondo y después aplicar el glitter, pero que aún así a mí me parece que está precioso, ¿vale? Que, en definitiva, ha quedado un maquillaje bastante bonito. Al principio me parecía que me estaba quedando un churro, un poco cuadro, pero que, oye, que yo este maquillaje lo llevaría perfectamente para salir una noche, o para una noche buena, o para un fin de año, lo llevaría sin dudarlo. Que nada, que esta paleta la dejamos un poquito en stand-by, pero que, a ver, en principio, de las dos paletas que os enseñé en el haul, que fue esta y la otra, que era la persuasión, si no me equivoco, me quedo con la otra, pero vamos, con los dos cerrados, porque de la otra todo lo que probé, que tampoco la probé entera, pero todo lo que probé me gustó muchísimo. Y esta, pues... Bueno, y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejádmelo abajo en comentarios para que yo lo sepa. Dejadme también vuestro like, que se me ha ido el gesto antes, si os ha gustado. Si no estáis suscritos al canal, record... Recordaros que si no estáis suscritos al canal, lo hagáis. Y que nada más, que nos vemos en el próximo vídeo, como siempre, el jueves de la semana que viene. Chao. Chao.